Vámonos a hablar de una cumbia de antarivel, para encársela a Sayuri, para Mariano y carnalitos Kiss, para mi compadre el hueco Pasa la luna, entiende lo que siento antes de junto a mi Sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Pasa la luna, entiende lo que siento antes de junto a mi Sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Pasa la luna, entiende lo que siento antes de junto a mi Sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Pasa la luna, entiende lo que siento antes de junto a mi Sabes que es así, lo mismo te pasa a ti ¡Vamos! Toda la gente desde la segunda empieza ¡Échale esa voz! ¡Para el mano el zumbi y el balde! ¡Venga pa'l paloma! ¡El balde! ¡El balde! ¡Para el vino! 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 ¡Para el coronel soldado! ¡Para el guilima se vea el chaval y su chaldarita! ¡Para el prima! ¡Para el mantor y el rocricito al aboutito! ¡Para el vuelvo! ¡No! ¡Ese hombre lucio selen! ¡Ya sale a luna! ¡Para el minuto! ¡Para el bronce! ¡¡¡Los rotos! ¡¡Nada!! ¡� �en думlo! ¡Y acépense! ¡Vamos con el rollo! Banda reveladora Para el chelo y la banda reveladora Y hasta la luna Y hasta la luna Tan hermoso pambi de parte del cor Niño sin ti Toda la banda reveladora Y hasta la luna Y hasta la luna Y hasta la luna Vas a morir siempre en las cumbres Y no alcanzan los chicos Toda la banda de Buenamá El traigo de los estriques Guerreros sonidos Toda la banda de Jambán Hermano Semenji Vas a volver Vas a volver Vas a volver Venga Arturo Venga Arturo Venga Arturo Venga Arturo Venga Arturo El mechilpa y el lego Ya nos vamos al dami Y hasta la luna Y hasta la luna Venga Arturo Te vas a volver Arturo Arturo El mechilpa y el lego Hermana Sede y Kevin Angelito Sin tenor Generos el dedo Valtero Venga Arturo Venga Arturo Luna Y hasta la luna Y hasta la luna Y hasta la luna Y hasta la luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!